El mensaje de los ángeles de la guarda es hoy para todos esos niños que sufren las guerras tan injustamente. Ayer pude ver un reportaje en el que, como siempre, nos faltan personas que se aprovechan de la desgracia en las guerras, sobre todo de los más indefensos de la infancia. El cómo las mafias están al acecho de coger a niños, coger a mujeres y cómo puede ser también que los países, sobre todo las grandes naciones que son los que pueden impedir todo este caos, les está dando exactamente igual ver lo que está haciendo este hombre por no decir otra cosa, por no decir cualquier barbaridad, porque la verdad es que se me cae el alma al suelo cuando veo a tantos nenes llorando y a tantos niños. Como explicó este hombre, en el momento que tiran un misil o una bomba, como pudo ver niños solos, sin sus familiares, muy triste, la verdad que muy triste. Y a merced de todos estos depravados que aprovechan, como digo, la desgracia para sacar provecho y sacar partido, y sobre todo para que estas personas sean víctimas de tráfico de personas y de violencia. Y me parece muy triste que, como vuelvo a repetir, que no se haga nada ante esto. Y que en este mundo se siga dejando que hagan guerras tan estúpidas como estas, en las cuales donde prima es el interés, el interés económico, puesto que todas las guerras son un derroche de armamento. Y eso es dinero. Dinero, ganancias para los países a costa de las vidas de muchas personas inocentes. Y vamos a pedirles a los ángeles de la guarda, sobre todo, que protejan a la infancia, que protejan a esas personitas tan indefensas, que no, ni siquiera saben el porqué, se encuentran en medio de una guerra, o en medio de conflictos, los cuales han creado los mayores, los adultos. Y vamos a pedirle a los ángeles de la guarda que intenten mediar para que todo esto acabe pronto y que podamos estar en un mundo donde es complicado caiga paz, pero en un mundo donde ya bastantes complicaciones hay y donde, como luego dicen, lo malo no hace falta provocarlo, ni hace falta llamarlo, que ya viene por sí solo. Entonces yo creo que es innecesario que el ser humano cree guerras donde se cobra la vida de tantas personas inocentes, como estamos viendo. Mis hermosos ángeles de la guarda, os pedimos que me diéis para que esta guerra acabe pronto y sobre todo que protejáis a todos estos niños que en estos momentos están caminando solos por la vida y los libréis de las manos de las mafias que siempre están al acecho de vivir de la desgracia de los demás. Gracias, mis hermosos ángeles de la guarda, por ayudarme a dar este mensaje. Gracias. Gracias.